Kentucky Fried Chicken, servicio a domicilio 3961919, presenta Hombre Barrio, el guardián de Colima Nos encontramos aquí en una avenida muy transitada de la ciudad de Colima y aquí se encuentra nuestra amiga Alba Celis ella es vendedora ambulante de alimentos de la ciudad de Colima Alba, me comentabas que en este momento, ¿cómo se encuentra para ustedes la situación en cuanto a las ventas? un poco difícil la verdad, dejaron mucho las ventas ahora por lo de las fiestas de Villarilla Álvarez esperemos si se reponga una vez pasando esto aquí vemos los utensilios donde ella guarda la salsa el trabajo de Alba es un trabajo difícil Alba, ¿tú te levantas a qué hora? a las 6.40 6.40 y ¿trabajas cuánto días a la semana? toda la semana, de lunes a viernes este es el trabajo cotidiano de nuestra amiga Alba Celis ella es una vendedora de aquí de Colima, vendedora ambulante pero una mujer trabajadora que no baja la guardia una mujer que es un ejemplo para otros ciudadanos de aquí de la región para aquí el guardián MX, Eduardo Calderón hombre barrio, el guardián de Colima la mujer la mujer la mujer la mujer la mujer CC por Antarctica Films Argentina